Para nosotros que estamos trabajando durante este año en el programa de prevención de consumos problemáticos es importante contar con la experiencia e intercambiar un poco de opiniones, inquietudes, ver los caminos, cómo lo han recorrido ellos para tratar de optimizar el trabajo que venimos haciendo nosotros. En este caso contamos con la experiencia de la Universidad de San Luis y vienen en realidad a compartir su experiencia. Así que básicamente lo tomamos como eso. Nosotros tenemos armado un recorrido corto, chico, porque tiene una historia anterior. Y tratar de intercambiar sus saberes, los nuestros, principalmente, no tanto los nuestros, sino el equipo que armamos de docentes, no docentes, estudiantes y graduados, tratar de entre todos, digamos, llevar claridad a algunos temas y aprovechar la temática para discutir un poco. Justamente, ¿cómo vienen trabajando desde la Secretaría en este programa de prevención de consumos problemáticos? Bueno, como decía, hemos hecho distintas iniciativas, distintas charlas, hemos hecho distintos encuentros, digamos. En este caso tiene otra forma que le estamos dando en este caso, que es más de taller. Pero hasta ahora lo que venimos haciendo es armando el grupo. Digo, para nosotros era importante eso, tener representación. Es lo que venimos trabajando durante el año, principalmente. Tener representación en las distintas facultades, en los distintos claustros. Y en base a eso, bueno, tomamos como este año para armar el grupo, consolidarnos, formarnos, digamos. Agarrar herramientas y aprovechar el año próximo para, desde el ingreso, queremos darle esa... Tenemos esa idea, digamos, arrancar desde el ingreso y, bueno, trabajar durante todo el año con este grupo, con esta iniciativa.